Doctor Sergio Bertelotti es el Secretario de Salud de la Municipalidad de Concepción, Uruguay. Sergio, Ana Paula Alegre y Juan Isaguirre, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Hola Ana, buen día. Juan, ¿cómo les va a ser? Muy bien, muy bien. Bueno, Ana, un poco peor que yo, pero ahora dice que va a ir al médico. Bueno, a ver, comercios gastronómicos libres de gluten, ¿podríamos generalizar de ese modo? Sí, bueno, nosotros hace, bueno, en mayo del año pasado nos pusimos en contacto con la Asociación de Celíacos de Concepción del Uruguay, de Asela, en una jornada donde participamos en el Día Celíaco con ellos, y les propusimos empezar a trabajar en conjunto, tuvimos unas primeras reuniones, y surgió la posibilidad o la necesidad de trabajar, nos propusimos como primer objetivo trabajar en hacer efectiva y poner en marcha una ordenanza que se sancionó en el año 2012, sancionamos en aquel momento, que establecía, digamos, la ordenanza tenía como objetivo promover, fomentar y facilitar el acceso de productos libres de gluten a los pacientes celíacos en nuestra ciudad, y esa ordenanza establece algunas obligaciones para establecimientos que venden productos alimenticios y para los establecimientos gastronómicos de nuestra ciudad, aquellos que, por ejemplo, los supermercados tienen la obligación de ofrecer, de presentar góndolas con productos para celíacos en determinadas condiciones, para otros tipos de comercios es de forma voluntaria, y para los gastronómicos era obligatorio presentar un menú, al menos un menú libre de gluten apto para celíacos. Claro que la ordenanza, digamos, es fácil o relativamente fácil sancionarla, pero implementarla, sobre todo cuando hay una obligación, no es tan sencillo y podíamos hacer dos cosas, o salíamos a sancionar a los que no lo cumplieran, o nos poníamos a trabajar con el sector gastronómico, y optamos por este trabajo que se realizó durante todo el año pasado, trabajó mucho el doctor Barrientos, trabajó el doctor Núñez, que está a cargo de bromatología de la municipalidad, hicimos reuniones, hubo una serie de capacitaciones que les armamos para que los, tanto los dueños de los comercios, como sobre todo el personal, estuviera capacitado para manipular o cocinar menú apto para celíacos, porque ustedes saben que los celíacos no pueden ingerir alimentos que tengan gluten, esto también parece muy sencillo, pero en la práctica suele ser bastante complejo, porque los alimentos, además de no tener gluten, no pueden contaminarse con otros alimentos, entonces hay que saber manipular alimentos, saber servirlos, entonces establecimos una serie de capacitaciones a lo largo del año, organizadas desde la Secretaría, invitando a todo el sector a que participe, estuvimos haciendo el registro de quienes se fueron capacitando, y culminado este proceso a fines de noviembre, en diciembre empezamos a tener las solicitudes de establecimientos, para que los inspeccionemos y verifiquemos que realmente cumplen con todas las condiciones para públicamente ofrecer un menú libre de gluten. Bueno, este fue el proceso, todo el trabajo que se fue haciendo, en el día de ayer entregamos las primeras tres resoluciones, donde se certifica, el municipio respalda estos establecimientos que están ofreciendo menú libre de gluten apto para celíacos, nos pareció importante resaltarlo porque hay un trabajo detrás de esto, no solo de la Secretaría, sino de los mismos responsables de estos establecimientos, se comprometieron y en algunos casos tuvieron que adecuar algunas cuestiones organizativas dentro de sus cocinas, tuvieron que asegurar que se capacite el personal, y esto tiene, digamos, en primer lugar le da una tranquilidad a los celíacos de nuestra ciudad, respecto de que esos lugares están controlados y pueden ofrecer en las condiciones que corresponden estos menús, y también la ordenanza contempla que uno de los beneficios es que la municipalidad se encarga de difundir quiénes son los establecimientos que cumplen con estas condiciones. Entonces, a través de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Turismo también, porque nosotros entendemos, aprendimos, que también es un valor agregado para nuestra ciudad, para el turismo de nuestra ciudad, poder ofrecerle a los visitantes, que tengan algún celíaco en su familia, la garantía de que hay determinados lugares donde pueden ir a adquirir este tipo de alimentos. Los que tienen algún conocido celíaco saben que cuando viajan es un problema, si quieren salir a comer afuera, saber a qué lugares pueden ir con cierta tranquilidad, y si no, los vemos que andan con su vianda, comiendo aparte los productos que ellos tienen que prepararse para poder ir a comer afuera, ¿no? Entonces, por eso hicimos un pequeño acto y entregamos las tres primeras certificaciones, las tres primeras resoluciones, que son del servicio de Nani Artusi, del servicio de catering, el comedor, el justo José Restovar, y la RIS. Esos son los primeros. Sabemos que hay otros que están por presentarse para que los controlemos, para también tener su resolución. Así que es un primer paso, digamos, para ampliar las ofertas que tienen los celíacos cuando tienen que salir a comer afuera, y también vamos a trabajar, como decía al principio, con otro tipo de comercio que venden productos aptos para celíacos, ¿no? La ventaja que van a tener es que ellos tienen un valor agregado como emprendimiento comercial al poder presentar esta garantía a sus clientes, ¿no? Así que, fíjense, mira, hoy me encontré con alguna gente del grupo de celíacos que nos pidieron las copias de las resoluciones, porque la asociación celíaca a nivel nacional tiene un listado para que los celíacos sepan en todos los lugares del país en qué lugares pueden adquirir estos productos. Y quieren incorporar a estos tres primeros comercios a ese listado nacional, así que nos estaban pidiendo las copias de las resoluciones para que esto se les dé difusión, y cualquier celíaco del país que venga a Concepción del Uruguay pueda consultar ese listado y saber a dónde ir a comer. Sergio, te hago una consulta, y es que, bueno, ante esta parte de la población, que es un número importante, que tiene celiaquía, se fueron abriendo diferentes locales en nuestra ciudad de producción de alimentos aptos para celíacos. Pero a la vez, también en supermercados, en despensas, se abren espacios también con comida apta para celíaco. Digo, esto lleva a un relevamiento por parte del municipio para constatar que los alimentos efectivamente sean libres de gluten, y lo digo teniendo en cuenta por el tratamiento y a veces la contaminación cruzada, que se dan ciertas cocinas y que no termina siendo totalmente libre de gluten el alimento. Claro, por eso nosotros lo que estamos haciendo es tratar de que empezara a hacer cumplir la obligatoriedad de esta ordenanza con el control que corresponde. Nosotros avalamos a los comercios que nos solicitan y nosotros le hacemos las inspecciones, verificamos que tengan el personal capacitado, que cumplan con todas las condiciones. Al resto, paulatinamente, le vamos a ir exigiendo que se incorporen. La ordenanza no es tan compleja, porque incluso un comedor que no pueda, a veces no tienen el volumen de trabajo como para armar un sector de la cocina especial para hacer un menú para celíacos, por ejemplo, pero sí la ordenanza le permite que compren a un tercero y tengan en un freezer, por ejemplo, un menú preparado. Ahora, ese proveedor va a tener que estar verificado por el municipio de que realmente elabora esos productos con todas las condiciones que corresponden, ¿no? Claro. Está todo contemplado, se le trata de facilitar el cumplimiento de esta ordenanza y a partir de haber dado la oportunidad a todos de que capaciten a su personal, de que se sumen a este trabajo, ahora sí, digamos, aquellos que ofrezcan, alguno que ofrezca un menú para celíacos y no haya sido controlado adecuadamente, recibir un apreciamiento o ser sancionado, ¿no? Bien. Sergio, doy vuelta a la página y la consulta ahora tiene que ver con este trabajo que ustedes venían realizando hasta fines del 2017, saber si tiene continuidad, pero es una tarea de relevamiento en los diferentes barrios de nuestra ciudad, haciendo hincapié en los niños y en las niñas y adolescentes, para saber qué tan bien o qué mal están alimentados. Digo, este trabajo lo están haciendo articuladamente con el área de salud comunitaria también, diferentes centros de salud que son los que dan su aporte en estas atenciones territoriales que realizan en los barrios. ¿Cuáles son los resultados o los primeros resultados que han obtenido en este relevamiento y cómo se encuentra la gurizada de Concepción del Uruguay? Mira, lo que primero nos llamó la atención en cuanto empezamos a ver los primeros resultados es que los problemas de nutrición, si bien tenemos algunos problemas de bajo peso que hay que discriminar, muchas veces tenemos situaciones que se lleven a alguna patología o parasitosis, tenemos que diferenciar ahí de cuándo son problemas sociales y ahí se aborda entonces con desarrollo social, con comedores, con la escuela a donde concurre el chico para garantizarle la alimentación. Discriminado esto, el tema de bajo peso, lo que más nos llama la atención son los problemas nutricionales que también tienen que ver con malnutrición a veces, pero es el sobrepeso. Hemos encontrado un número mucho mayor de chicos con sobrepeso que chicos de bajo peso, que a veces pueden tener que ver con hábitos, pero también puede influir la cuestión económica, porque digamos una alimentación con alto contenido de hidratos de carbono, por ejemplo, es más barata y suele pasar que a veces no es que coman menos, sino que empiezan a comer, cuando hay problemas económicos o sociales, como estamos viendo, comidas de menor calidad y eso no lo lleva a un bajo peso, sino a veces a un sobrepeso, pero también a veces hay un problema social detrás de eso. Así que en base a estos primeros meses o primer año de trabajo intenso en este, estamos reordenando el trabajo para focalizar en los 7 u 8 barrios que consideramos que son más críticos para hacer un seguimiento durante este año también lo más firme posible, ¿no? El objetivo de esta tarea que vienen haciendo es que a ningún niño o niña de Concepción Uruguay le falte el plato de comida. Que no le falte el plato de comida y si hay que modificar dietas, ya sea con una asistencia, ya sea con educación, también se hace. Así que eso, nosotros este año vamos a trabajar muy intensamente, sobre todo en los chicos de 6 años, tratando de llegar a todos los chicos de 6 años en las escuelas de nuestra ciudad para hacer un control de estado sanitario de todos estos chicos que ingresan a primer grado y vamos a aprovechar ese vínculo ahí con las escuelas para trabajar estas cuestiones. Sergio, ¿cómo se reorganiza? Y con los comedores, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Cómo se reorganiza el área de salud municipal teniendo en cuenta las bajas que se dieron en los contratos de los equipos comunitarios de salud? Mirá, ahí tenemos algunos problemas, han bajado en algunos casos. El programa de médicos comunitarios contemplaba dos tipos de becas. En realidad son becas de formación que tienen como contrapartida. Son becas pagas que tienen algunos profesionales, médicos, enfermeros, sobre todo. Algunos nos han bajado y otros nos han bajado de beca completa a media beca, con lo cual la contrapartida que tenían que ofrecer de trabajo en terreno, porque ellos recibían una capacitación, pero al mismo tiempo tenían que brindar una cantidad de horas de trabajo en terreno. Y estamos evaluando bien ahora y en contacto con provincia a ver exactamente cómo va a quedar eso, porque nos complica. El municipio ha contratado profesionales y con eso, más el programa médico comunitario, que era una gran ayuda, cubríamos las necesidades. Y estamos analizando exactamente en qué condiciones vamos a quedar, qué podemos salvar de eso o recuperar de lo que supuestamente se va a bajar, y que podremos hacer esfuerzos de parte del municipio en ampliar contratos o contratos nuevos. Está complejo porque realmente el municipio no está en condiciones de incorporar nuevos contratos. Ustedes saben que la política del intendente en este sentido ha sido muy clara en cuanto a que no va a dejar gente sin trabajo, pero tampoco estaba dispuesto a ampliar cualquier tipo de relación laboral por parte del municipio, ¿no? Y sí está trabajando en esto de pasar contratos a planta permanente, es decir, mejorar la calidad de la relación laboral, pero bueno, son temas que estamos evaluando porque realmente hay un... paulatinamente vemos en algunos programas nacionales que en estos últimos 10, 15 años han sido muy importantes para la salud pública, que a lo mejor no son tan conocidos o tan visibles, pero han sido muy importantes como el programa Remediar, el programa de médicos comunitarios, que si bien no se caen, pero empezamos a verificar recortes o el programa de salud sexual y reproductiva, hemos tenido discontinuidad en la provisión de preservativos, cuando nos... para las vacunas, por ejemplo, antes venía con todo el equipo de los jeringas, agujas y todo lo que necesitan aparte de la vacuna en sí, este año hemos tenido que empezar a comprarlo nosotros, hemos tenido que comprar anticonceptivos, hemos tenido que comprar algunos medicamentos que en algunos momentos conocidos, ¿no? como medicamentos para la diabetes o la hipertensión, que en algún momento nos han faltado porque el programa Remediar ha tenido discontinuidades, es decir, programas que no se han caído, pero digamos, han tenido, han empezado a tener falencias, este, y las hemos ido cubriendo con un esfuerzo presupuestario del municipio, ¿no? Esto creo que es importante que se sepa. Y en esto, bueno, haremos lo mismo si es necesario. Claro. Hay otros aspectos de los sanitarios que tradicionalmente se trataban, creo que se tratan en conjunto con el hospital de zona como operativos de vacunación e incluso hasta operativos de desratización y de vacunación animal. Teniendo en cuenta que han aparecido casos de leptospirosis y antivirus, uno de los cuales terminó trágicamente, sería interesante conocer si es que se han implementado operativos especiales de desratización o si el habitante denuncia, digamos, o pide desratizaciones que, bueno, antes era una cuestión habitual, no sé si se puede atender ahora eso. Sí, hemos reforzado ese trabajo, hemos tenido un incremento de los reclamos y también en la medida que vamos pudiendo desde el municipio detectando focos donde hay proliferación de ratas, actuamos inmediatamente. Hemos incrementado ese trabajo, sí, efectivamente. Muchas veces dependemos de la solicitud o el reclamo o la denuncia de vecinos porque no es fácil detectar esos lugares, pero cualquier lugar donde haya exceso de pastizales, basura, etc., eso atrae a las ratas y no siempre son espacios públicos. A veces hemos encontrado en el centro de alguna manzana o en el fondo de alguna casa o de algún terreno privado estas condiciones que atraen a las ratas y como hemos tenido algunos casos ya este año pasado de leptospirosis, es decir, que hay circulación de esta bacteria entre la población animal y entre las ratas, estamos en más riesgo que hace dos o tres o cuatro años atrás porque está evidentemente en alguna parte de esta población animal circulando la bacteria. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo posible y, bueno, el personal hay y productos hay para trabajar sobre eso y también tenemos que trabajar en la concientización de los mismos vecinos porque ya te digo, muchas veces encontramos en propiedades privadas, sean terrenos o casas en los fondos, acumulación de basura y todas las condiciones óptimas para el desarrollo de los roedores, ¿no? Así que en eso tenemos que pedir también la colaboración y la concientización de la comunidad. Bien. Bueno, esto de mi parte, Sergio, ¿quedó alguna pregunta por realizar? ¿Algún tema que te interese en particular difundir en esta hora? ¿No? No, me parecía muy oportuno esto que damos el motivo de la nota de los estos nuevos establecimientos, primeros establecimientos gastronómicos que han solicitado que el municipio los controle y poder ofrecer formalmente un menú acto para celíaco. Nos queda invitar al resto del sector que yo sé que muchos trabajan muy seriamente a que lo hagan, es un trámite sencillo, nosotros estamos para ayudar si hay que corregir alguna cuestión o brindar alguna nueva capacitación, que se entienda que es un valor agregado que se le quiere dar a estos comercios y sobre todo a la ciudad como oferta turística, ¿no? Y lo mismo a cualquier tipo de comedor o lugar donde se provea comida, la Secretaría está dispuesta a trabajar con ellas a mejorar cualquier tipo de procedimiento, tenemos personal que los puede ayudar y capacitar a su personal en cualquier aspecto, así que es importante porque no solamente estamos mejorando la calidad de vida de los celíacos y sus familias, sino que además en muchos aspectos al mejorar en la manipulación de alimentos también protegemos la salud de nuestra población, ¿no? Gracias. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente, igualmente. El doctor Sergio Bertelotti es el director de salud pública de la municipalidad local y el que va a los gritos ahí es el Pachitelis.